Cuando le falte un minuto le dije... Buenas tardes compañeras y compañeros, estamos aquí reunidos en la plaza cívica, la plaza principal de Puebla y reconozco que se impusieron y no vinieron estos cabrones a desalojarnos como lo hicieron el día viernes con los ambulantes. El día de hoy se cumple un mes más del crimen de Estado, el crimen de lesa humanidad que Peña Nieto emprendió en contra de estos 43 normalistas desaparecidos. 43 normalistas que su único error, su único delito fue pensar diferente al desgobierno de Peña Nieto y a los desgobiernos que tiene mostrado el país como el desgobierno de Moreno Valle y del artista Antonio Gali. Y digo artista porque es todo, menos un político que represente los intereses del pueblo poblano. Hoy se cumplen un mes más de ese crimen de lesa humanidad, un crimen espantoso que a casi a dos meses de que se cumplen dos años no se dice nada. Nosotros hemos estado manifestándonos aquí mes con mes, pero yo creo que ha llegado el momento de que Peña Nieto ya se tenga que ir. Hoy hemos soportado mucho este régimen podrido y caduco y yo creo que ha llegado el momento de barrer las escaleras de arriba para abajo. Muchas personas nos han comentado que es insoportable esta situación que se está viviendo actualmente. Está la masacre de Tlatlaya, de La Calera, de Apatzingán, de Chiapas, recientemente Noxitlán, Guerrero, el país se está bañando de sangre. Recientemente Peña Nieto pidió perdón por la Casa Blanca, una Casa Blanca que se ubica en Sierra Gorda, 150 de 100 millones de pesos, que dice que mandó a su esposa, que se la compró haciendo telenovelas para Televisa. Yo creo que es un desvergonzado, igual que Moreno Valle y que Antonio Gali. Yo creo que ha llegado el momento de que nosotros como pueblo recuperemos ya nuestra dignidad. Falta muy poco para que maduren las cosas. Hay gente en los recorridos que venimos haciendo. Recientemente el viernes estuvimos en la Unidad Guadalupe y hay un tipo que se dice pasar como inspector del ayuntamiento. Es un tipo miserable, ladrón, ratero, que lo sigue soportando. Dice la denuncia y aquí el ayuntamiento promete que lo va a mandar traer para que comparezca y destituirlo. Yo espero que así sea porque de lo contrario voy a seguir insistiendo. Pero fíjense que decía los hermanos Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Pero no hay que desesperarse porque este pueblo va a recuperar este Estado, todos los derechos humanos, los derechos laborales. Vamos a presentar una potencia porque México es potencia. Vamos a correr a toda esta bola de pandillas. Y como decía Juárez, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias.